... ...hoy hemos estado haciendo una visita de obra a la Biblioteca Central de Leganes Norte... ...una instalación que llevaba hacía cuatro años desde que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores... ...en el año 2012 el Ayuntamiento rescindió el contrato con esta empresa... ...y desde entonces hasta ahora no se ha avanzado nada... ...la obra sigue igual de empantanada... ...pero ha habido una serie de destrozos por robos dentro del edificio... ...en el que se han llevado todo aquello que se podía robar... ...toda la instalación eléctrica, mobiliario, paneles solares... ...y claro para poder robar y para poder arrancar toda la instalación eléctrica... ...se han acometido una serie de destrozos muy importantes en la instalación... ...el Ayuntamiento estiman que hace falta alrededor de 5 millones de euros para terminar esa obra... ...el Ayuntamiento dispone de ese dinero... ...el anterior equipo de gobierno dejó presupuestada alrededor de 4 millones y pico de euros... ...con lo cual con dinero que tiene el Ayuntamiento se puede afrontar las nuevas obras... ...nos vamos a sentar con el equipo redactor del proyecto... ...con aquellos arquitectos que dirigieron el proyecto inicialmente... ...para ver si podemos continuar trabajando con ellos... ...y iniciar las obras de la forma más rápida posible... ...mientras tanto vamos a dejar aquí instalados permanentemente vigilantes de seguridad privados... ...para evitar que haya mares destrozos... ...es difícil saber cuánto va a costar la obra exactamente... ...porque hay que valorar unidad por unidad... ...hay cosas en las que aparentemente están bien pero han arrancado todos los cables... ...y no sabemos si se pueden reparar... ...con lo cual vamos a tratar algo de tiempo en saber exactamente cuál es el coste real... ...de todos y cada uno de los elementos del edificio... ...la verdad que ver un edificio público como este... ...que reúne las condiciones necesarias para tener una biblioteca... ...la biblioteca que necesita Leganés... ...donde además va a haber una filmoteca y el archivo municipal... ...pues da... duele... ...la verdad que duele ver la situación en la que está... ...porque aquí lo que ha pasado es que bueno... ...debido a los robos que ha habido... ...pues al final va a haber un sobrecoste añadido en esta obra... ...que vamos a terminar pagando los vecinos... ...y eso me duele como vecino, me duele como alcalde de Leganés".